Bonito homenaje para el gran arquero castellano de Independiente Santa Fe. 16 minutos, gracias Alemán. Amel que aguanta la pelota, el costado izquierdo, Junior Alexis Hernández. Tiene que hacer un gran esfuerzo, esparragosa por jugar, lo logró. Buscaba a Guzmán y ahora le recupera el super, se viene el Cali. Mantilla, perfecto, como ganaron la pelota, lo del Tolima. ¡El impacto! ¡Palo! ¡Qué zapatazo de Riascos! ¿De dónde salió Leider, por favor? El impacto, el arquero, el travesaño. Tembló todo en Ibagué, señoras y señores. Muchachos, sintieron el temblor. Temblor 6 en la escala de Richter. La importancia de la presión. Tres jugadores sobre arroyo. Es una presión rápida, ordenada, que asfixia, que te recupera el territorio rival y que no deja que el rival tenga comodidades para jugar la pelota. Está incómodo el Deportivo Cali. Luego de esa presión le queda la pelota a un lateral. A Riascos, lateral tirado por el centro. Y luego hay una gran atajada del auso. Es una gran atajada del portero que llega con las dos manos. A un remate que se iba abriendo y iba buscando ángulos. Luego la pelota pegó en el palo. Lo mejor hasta ahora del deporte de Tolima es esa presión tras pérdida, obviamente, en la administración de la pelota.